¡Chicas, que viene y tiene! ¡Vamos, chicas, que ya estamos todas! ¡Vamos, vamos! ¡Qué capacidad de motivación! ¡Digo a Dios en sus mejores tiempos! ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes por aquí! ¡Chicas! ¡Nos olvidamos de todo ya, eh! ¡De todo! ¡Y a disfrutar! ¡Os quiero ver ahí disfrutando y disfrutando! ¡Y si les podemos cascar 10 a 12 goles a las coscojaleñas, se los cascamos! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Manos aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Va a caer la del pulpo! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Defensa! ¡No, no, no! ¡Bajamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es Tongo! ¡Eso es Tongo! ¡Tongo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Ardi? ¿Eh? Si yo también me siento niña, ¿puedo jugar o qué? ¡No, no te jode! ¿Ya apuestos? ¡Esa niña tiene el mismo derecho a jugar que el resto! ¡Qué agua en la madre! ¡Que venga a darme lecciones de fútbol una mujer! ¡Venga! ¡Árbitro, hombre! ¡Que esto está bañado, por favor! ¡No, sujetame esto, que voy a decirle dos cositas a este! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Espérate! ¡Que no le voy a hacer nada! ¡Yo solo quiero hablar con él! ¡Que no! ¡Que tú tienes que estar aquí, coño! ¡Aquí te necesitan las chavales! ¡Ya le pongo yo los límites! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Haz algo, ¿no? ¡Venga, porque esto es una puta vergüenza! ¡Por favor! Disculpe, caballero. La verdad es que yo no piloto mucho de estas cosas y tampoco distingo mucho entre una persona trans, cis, no binaria, fluida... O sea, para resumir, que no tengo ni puñetera... Pues ya somos dos. Ya la aparta, pringao, que estoy viendo el partido. No, no me voy a apartar. Porque una cosa es la ignorancia y otra muy distinta es ser un cabrón con una niña de 15 años. Así que se me va tranquilizando ya. ¿Quién lo dice? Arturo Pérez Sañudo, alcalde de este pueblo. Y te voy a dar dos opciones. Una, te callas la puta boca o dos, te vuelves a la pocilda. Así que dime lo que eliges. ¡Gilipollas! 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 ¡Gracias!